Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias por Contar, el día de hoy van a conocer un poco de su vida a través del cuento José Marcelino Quirico Clausel, escrito por Angelina de la Cruz e ilustrado por Felipe Ugal. Me llamo José Joaquín Quirico Marcelino Clausel, nací en el año de 1866 en Campeche, un lugar de gran tradición marítima, mi papá se dedicaba a armar barcos y yo me pasaba horas enteras contemplando el mar. Aunque desde niño me encantaba dibujar y publicar mis caricaturas en el periódico de la escuela, cuando llegó el momento de decidir qué quería ser de grande, no lo dudé ni un segundo, sería abogado. A los 20 años me fui a la Ciudad de México e inicié mis estudios de Derecho. Por escribir artículos sobre lo que pensaba de la política y la justicia en mi país, fui expulsado por el gobierno de Porfirio Díaz. Abandoné México y decidí probar fortuna en Nueva York. Ahí sobreviví trabajando como obrero y pintor de brocha gorda. Lo mejor de todo fue que después tuve la oportunidad de ir a París. Visité museos y galerías y descubrí lo que sería mi pasión, la pintura. Después de tres años, cuando regresé a México en 1896, me casé con Ángela Cervantes. Descendiente de los Condes de Calimaya, nos fuimos a vivir a la casa de sus padres, que era conocida como la Casa de los Cañones y que hoy es el Museo de la Ciudad de México. Después conocí al Dr. Atle y ese encuentro cambió mi vida. Él me animó a tomar la pintura con más seriedad y fue mi acompañante durante mis largos paseos y mis eternos encuentros con la naturaleza. Decidí entonces construir mi estudio en el segundo piso de mi casa. Mi amigo, el Dr. Atle, decía que yo me embarraba de colores de pies a cabeza y que gastaba más en el vestido que en lo que podría haber empleado en la tela. Qué bueno que hoy tú puedes conocerme a través de mis pinturas y descubrir cómo gozaba con verdadero deleite del campo, la comida y todo lo bueno de la vida. Fin. Este es un poco de la vida de mi esposo. Los invito y las invito a conocer más de él a través de sus pinturas. Estén al pendiente de nuestras actividades culturales que tenemos para ustedes en el mes de noviembre. Hasta pronto. Hacienda es patrimonio cultural. Hacienda. Hacienda. Gracias por ver el video.